Hablemos de cómo nos fuimos a un casting en Los Ángeles y terminé en emergencias en el hospital. ¡Hola! Bienvenidos a nuestro videoblog para las personas que no nos conocen. Nosotros somos Double Dragon, ella es Andrea y yo soy Irene. El lunes 12 de agosto de 1900, el lunes 12 de agosto del 2024, Irene y yo nos fuimos a la ciudad de Los Ángeles con la confirmación de esta audición para HBO. Pero primero te voy a decir cómo comenzó todo. Andrea recibió un mail, un mail de Elisa Butt, un nombre de una persona del cual todos investigamos aquí en casa, mi esposo y mi hermano, investigando. ¿Qué mierda es Elisa Butt? Porque parecía que era un scam. Sí, de hecho hay un montón de posts en Reddit porque todas estas personas que hemos recibido esta invitación pertenecíamos al circo, al circo pediático de GITI. Me refiero a que todos hemos estado en audiciones o todos hemos puesto ya nuestra información, ya sea para la cadena de NBC o de HBO o de La Voz o lo que sea. Y para los que no saben, nosotros hemos estado en América Es Gatalén cantando. Y llegamos a la semifinal. Me pareció un poquito raro de que nos mandaran así, como un mail abierto. Nos pareció raro, preguntamos, pero no nos querían decir nada. Y como Irene y yo somos re curiosas, dijimos, mira, no tenemos nada que perder. Lo único que podemos perder, aparte de plata, es ir. Pareciera que es serio. Pareciera, pareciera. Ahora, Irene y yo teníamos la oportunidad de ir. Si no es, o si vamos y termina siendo como un tipo de estapa, Irene y yo podremos colgarlo en algún video. Entonces, esta es la idea todo el tiempo. Crear un video del cual ustedes puedan ver nuestro viaje. Irónicamente, Irene y yo viajamos con la mejor intención. Obviamente, si era un concurso real, Irene y yo ensayamos todo lo que se nos pidió. ¿Qué se nos pidió? Nos pidieron dos canciones. Las canciones más raras que alguien podría cantar. El himno nacional de Estados Unidos. Y otras ocho canciones que por acá deben estar. Oh, Susana. Oh, Susana, don't you cry for me. No tiene realmente nada impresionante vocalmente para impresionar. Entonces, decía, ¿qué es lo que nos están pidiendo estas dos canciones? O sea, siete canciones o ocho canciones para ensayarlas y cantarlas frente a un jurado. Y dijimos, qué raro. Pero y bueno, lo hicimos porque eso fue lo que estaban pidiendo. Y solamente pedían cierta partecita. Ni siquiera es que todo el tema. Y como en el casting de IGTV a nosotros nos dijeron, les vamos a reembolsar. Ah, bueno, tal vez en este casting que nos han mandado a llamar, tal vez pueda ser así. Dijeron, no, nosotros no nos hacemos cargo de nada. Y dijimos, oh, bueno, vamos a gastar como unos mil dólares mínimo para ir para allá. Ir a comida, pasaje, o si fuera gasolina, o de lugar de lugar vamos a tener que transportarnos. Entonces dijimos, pedimos ayuda a los seguidores. Y así fue que empezamos a hacer unos pequeños lives. Anunciando. Anunciando que nos hacíamos esta audición. Y ustedes nos apoyaron con todo el gusto. Hubieron tres o cuatro personas que las apoyamos. Las apoyamos para financiar esto. Irene y yo fuimos. Aquí les dejo a ustedes muchísimas gracias a las personas más lindas del canal. Acabamos de llegar a Los Ángeles. Llegamos a la ciudad de Los Ángeles a la casa de un amigo, el cual iba a aminorar gastos. No íbamos a pagar hotel, así que fuimos a la casa de este amigo que nos ayudó a llegar a Los Ángeles. Nos recogió del aeropuerto, todo muy lindo. Llegamos a su casa, ensayamos. Aprovechando, estoy grabando. Está como que complicado saber si o no, Juan Carlitos. Sí, hola, hola. Aquí manejando. Ahora soy el chofer oficial de Chávez. Sí, sí, sí. Estaba porque me dijo, oye, Juan Carlitos, estamos llegando para Los Ángeles. Ya, y... Ayúdanos, fe, que estamos bien pobres. Por favor. Ya, y... Por favor, ya, puta, me digo. Después de unas siete rogadas. He tenido que cocinar. Y la anécdota es que yo no las iba a ir a recoger, pero como soy tan honesto, tengo una prima que se olvidó algo en un hotel y me tuve que ir a recoger eso. Y de casualidad estaba en una cuadra del aeropuerto y tuvieron suerte. Mandado de Dios, ¿sí o no? Mandadito de Dios. Tú no ibas a recogerme del aeropuerto, tenía que pagar un taxi. Llegamos a una playa de estacionamiento donde estaba nuestro sitio ya guardado, como que el sitio para Dowell Brown estaba aquí. No teníamos que pagar playa de estacionamiento. Dijimos, bueno, acá en California el estacionamiento está muy caro. Entonces dijimos, está bien. Y había como una mesa. Y apenas llegamos, habían dos gemelos y dijimos, ¡oh, qué genial! Hay dos gemelos. Y yo lo dije en voz alta porque me pareció súper genial. Los gemelos voltearon y dijimos, ¡hola, qué tal! ¡Hola! Nos saludaron de vuelta y en ese momento que estaba a punto de decirles, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? El de producción me dice, no, no se tomen fotos con nadie. ¿Qué tipo de audición es esto? No le dije, debe ser súper secreto. Debe ser súper fuerte, es una gran producción. Entonces no podíamos tomarnos fotos. Nos pusieron una bandita en nuestro celular que lo único que podíamos tomarnos era una foto totalmente roja. Claro, era una especie de sticker que si tú lo retirabas, el sticker mandaba algún tipo de esto químico. Que se ponía blanco. Se ponía blanco el sticker. Entonces te darías cuenta que hayas retirado el sticker y la producción se daría cuenta y te sacarían del lugar. Entonces nosotros preferimos, por seguridad y para no molestar a la producción, no grabar absolutamente nada. Y pues obviamente todo el mundo siguió las reglas del lugar. Nadie filmaba, nadie grababa, nadie hablaba entre sí en un momento, pero Irene y yo tratamos de decir, ¿qué mierda es esto? Y obviamente hicieron firmar a toda la gente y por si acaso no puedes decir acerca del proyecto. Si no nos ha dicho nada. ¿Qué podemos hablar? Absolutamente nada. Entonces dijimos, bueno, ingresamos. Sentimos que era como los juegos del hambre. Algo así. Squid Game, los juegos del calamar. Hasta nos hacíamos chistes entre los que estábamos en la cola que para esto nos han citado a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. He estado en varias audiciones en mi vida. Ya sea en La Voz Perú o La Voz o America's Got Talent. Créeme, las audiciones empiezan bien temprano. No a las 4. A las 4 ya están cerrando. Ya están, ya, o sea, fuimos y nos dimos cuenta que era bien tarde. Dijimos, qué raro, bueno, a las 4. Nosotros fuimos un poco más temprano. Igual, nosotros fuimos a las 3 y media. Anyway, llegamos. O sea, el día de la playa y el asesinamiento nos mandaron a caminar como unas cuadritas al estudio Formosa. ¿Ese se llama, no? Sí, el estudio se llama The Lot. The Lot. Anyway, llegamos. Nos hicieron sentar en un salón gigante que parecía... ¡Tin, din, 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 din! De Star Wars. Sí, parecía, literal, ese salón parecía la parte de un videojuego de Star Wars. Irene y yo estábamos bromeando. Mucha gente que había jugado este juego decía, puta, sí. Sí, se veía súper, súper abandonado el lugar. Tétrico. Tétrico. Yo ya tenía miedo. Sí, había una mesa con un poquito de bocaditos, pura fruta, puras cosas dulces. No había nada salado. ¡Nada! Los que tenían hambre porque habían estado desde la 1 de la tarde, 2 de la tarde, también se morían de hambre. Anyway, solamente podían comer donas y frutas, banana, no había nada salado. Y agua. Y agua. Helada. Anyway, Andrea y yo no comimos nada de eso, entonces estamos tranquilitas. Veía que había gente que nadie, o sea, nadie cantaba. Nadie. Nadie cantaba. Entonces, usualmente cuando hemos estado en otras audiciones, todo el mundo está cantando ¡Ah! ¡Yeah! Calentando al menos. Nadie. Y dijimos, wow, esta audición debe ser súper, o pro, súper pro, o simplemente todos están bien nerviosos, nadie quiere decir qué es. Entonces, cada uno le preguntaba, entonces sí, ¿no? ¿Y sé qué es? Y hubo un momento en que vimos a algunos participantes que también estaban ahí, que tenían como un pequeño numerito acá, y decía el nombre del posible concurso. Este es el nombre del posible concurso. Anyway. Parece un engaño. Parece un engaño porque es el logo, más bien parece haber sido para despistar, porque es el logo de la voz. No, el logo de la voz, el micrito, y todavía la letra de American Idol, y el logo de American Idol. Y se hicieron polos. Y se hicieron polos. O sea, tratando de despistar a la gente. Entonces, ya llegando a una espera maldita, porque eran desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, Irene y yo hasta ahora no comíamos, no tomábamos agua, estábamos básicamente sentadas, todo el tiempo. O sea, había agua, pero Andrea y yo no teníamos ganas de hacer nada porque estábamos sentaditas diciendo, ¿qué está pasando? Estaba helada el agua y no podíamos tomarla. Y no podíamos filmar nada, entonces no podíamos hacer mucho que digamos, conversábamos con la gente, pero bueno. De lo que nos íbamos enterando es que nadie, nadie sabía que era el programa y nos enterábamos que algunos venían de New York, de Miami, de Houston, de Oakland. Nosotros la tuvimos fácil, nosotras la tuvimos fácil que vinimos a San Francisco, que los pasajes estaban a 150 dólares, o sea, cada una, pero, o sea, y de vuelta. Llega un momento en que nos dicen, chicos, por si acaso, gracias por esperar, vamos a tomarnos un poquito más de tiempo, disculpen la demora y esperen un ratito más. Y yo veía que había gente desde la una a la tarde que estaban de verdad bien molestos. Y seguían esperando. Y eran las siete de la noche y hasta la una pasaban, pero ni siquiera para el baño. Entonces ya este momento era estresante y dijeron, hemos añadido un juez más para tratar de acelerar el proceso. En este momento que están pasando el proceso, empiezan a acelerar las cosas más rápido, únicamente a depurar y vemos que la gente empieza a salir como moscas. O sea, a pensar, ya, 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 uno, dos, tres, cuatro, ya, ya, ya. Y así empezó a hacer la audición. O sea, lo que vimos fue que, ok, de grupo tal a grupo tal, supuestamente, ¿cuáles son de la una de la tarde? Y veíamos que los sacaban como por diez, ¿no? Y hubo un momento en que, todo lo de los cuatro de la tarde. Y yo decía, ¿todos? Ya como las cuatro de la tarde éramos como unos treinta. Y nos pusieron en una fila india y nos hicieron ir a un lugar donde habían oficinas. Y en ese lugar donde habían oficinas podíamos ver que había cámaras, que había un set, que habían tres o cuatro oficinas más, donde entraban los participantes, pues, obviamente, a ver con los jueces, ¿no? Para ver que si ellos cantaban o no. Después veían que los micraban y decían, ah, mira, ok, recién puedo ver la producción y recién puedo ver más o menos qué es lo que están haciendo. Ahora. Porque para esto no habíamos visto nada. Pero ahora, a Irene y a mí, bueno, no solamente a Irene y a mí, al último grupito, que eran las cuatro de la tarde, los de producción dijeron, los vamos a llevar con el nuevo juez. Y Irene y yo, ¿nuevo juez? Nuevo juez, pero las audiciones son allá. O sea, las audiciones eran allá, donde podíamos ver a la gente con cámaras. Ya ustedes van a pasar por ese grupo. Todos nosotros. Todos. Éramos como unos treinta. Dijimos, ah, bueno. Lo que pasa es que no hay tantos jueces y vamos a tener que, hemos llamado a un juez de emergencia y lo vamos a poner acá para ustedes. Vamos a habilitar un cuartito para ustedes. Y nosotros, ok, para hacerlo más rápido. Bueno. Nosotros caminando, habíamos estado de las cuatro, dijimos, ya, bueno, no podemos hacer nada. Nos fuimos a ese bendito cuartito. Nos fuimos a ese bendito cuartito. Que era el mismo lugar donde Irene y yo hemos estado, en ese lugar que parecía un desagüe. Ahí. Ahí. Regresamos al mismo lugar donde estábamos esperando, que es como un salón de máquinas con tubitos y este, definitivamente no estaba preparado, no estaba ambientado, no había cámaras, no había nada, no había un set, no había nada. Solamente había una mesita y había un señor sentado en el medio del salón y nos hacían entrar en dos, en tres, así, y nosotros, pero, ¿de dos en dos, de tres en tres? Bueno, dijimos, todos han tenido individual y ahora nos están haciendo pasar todos juntos y nunca hubo depuración. Era escuchar uno por uno o de tres en tres y decía, qué raro, no es lo que yo estaba viendo al otro lado. Ingresamos cuando nos tocó y dijeron, recuerda que les pedimos dos canciones, ahora solo va a ser una. Entonces, ok. Mentalmente ya estamos preparadas. Para eso sí, yo digo, y ya no va a ser una. Más bien queremos que sea tan solo una estrofa. Y eso es todo bien. Una estrofa. Yo ya estaba preparada para lo peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se veía muy bien organizado. En la zona de la filita donde estamos viendo las oficinas, vi a chicas de más o menos 16, 17 años con como un cartoncito amarillo que parecía que ellas la habían hecho en el casting, como que habían pasado el casting. Y yo decía, ah, mira, qué bien. Y veía que estaban micrados, que les sacaban el micro y decía, ah, ya, ok. Eso era lo que estaban haciendo. Entonces, cuando nosotros pasamos al otro salón dijimos, qué raro que no nos hayan hecho al menos micrar como a toda la gente. Nosotros de seguro todos son profesionales. Cuando me toca cantar, porque nos hicieron entrar con un señor, que ya lo conocemos, se llamaba Amir. Lindo el hombre. Estábamos frente al juez, nos pidieron nuestro número, le dimos el número de nuestra cartilla. Listo cuando ustedes estén listas. Cantamos nuestra parte. Pues salió bien bonito. A mí me gustó. De hecho, sí salió bien. Salió muy bien. No hubo ningún error entre nosotros. Te podría decir que sí hubo un error. No, no hubo un error. Sí estaba bien cuajado. El chico dijo, ok, el turno de Amir. Yo pensé que este casting, que era cerrado, habían llamado a puros cantantes. Amir cantó muy mal. Es que ni siquiera cantaba. Se notaba que el hombre no le hallaba la entonación, ni a la afinación, ni al tiempo. Ni a nada. Ni a la respiración que tenía que tener entre mitad y mitad. Ni a nada. Era. And the rocket. Reclen. Y yo en ese momento lo miré. Dije, miré al señor, te miré a ti. ¿Qué está pasando? Estábamos desconcertadas porque nosotras pensábamos de que este casting era cerrado para únicamente cantantes. Estamos así, ¿no? Sabíamos que el hombre que estaba al lado de nosotras no cantaba. Y obviamente no queríamos hacerlo sentir mal. Pero ya al haber cantado nosotras antes que él, él se puso mucho más nervioso. De hecho, el mismo juez dijo, está difícil cantar después de lo que acaban de hacer ellas. Porque ellas acaban de cantar muy bien, la verdad. Bueno, no era necesaria una competencia en ese momento, pero el juez dijo algo así. Es lo que dijo. Él. Es lo que dijo él. Y nosotras nos quedamos como diciendo, uy, porque la metiste más presión, amigo. Ahora, después de eso, él también dijo, ¿ustedes cantan en estadios profesionalmente el libro nacional? Irene y yo, no. No. Dijo, ah, bueno, muy bien, la verdad. Pero estamos con un cupo muy ajustado y en este momento no les puedo dejar pasar, bueno, a ninguno. Irene y yo, no te preocupes. Está bien. Eran las siete y media de la noche. Irene y yo nos dimos justo bye y nos dimos cuenta que su mesa estaba completamente vacía. No, tenía, solo tenía un lapicero y una hoja bond. That's it. Cuando Irene y yo nos acercamos a la mesa, nos dimos cuenta que solamente había una hoja bond, un lapicero y nada más. El señor no tenía ni los tickets para dejar pasar a si quisiera y tan solo lo habían llamado para sacar a la gente. Es lo único que estaban haciendo. De hecho, este señor no era un juez, no era un juez conocido, era una persona de producción. Es normal tener a personas de producción haciendo ese tipo de depuraciones, pero cuando esto sucede, mandan, si es de que encuentran a alguien que canta, los mandan a diferentes jueces que realmente lo son. Cualquier casting que hemos estado, casting de la voz, casting de The Voice, casting de America is the Talent, cualquier casting, ingresan diez de frente, ingresan diez. Y de esos diez, cantan todos más o menos unos diez segundos o menos. Te cantan, por ejemplo, el Límite Nacional, ¿no? Algo así. Entonces, si la persona canta, Al toque, cualquier juez va a decir, muchas gracias, número uno, número dos, número tres, se quedan los demás, muchísimas gracias por venir. Y así van depurando. Es normal, porque eso sí pasa. Pero este tipo de audición, de verdad, nos dejó a Irene y a mí desconcertadas, como, oh, esto es muy, muy, muy raro. O sea, es que es un nuevo tipo de audiciones que Irene y yo nunca hemos visto. Y hemos estado en varios programas muy grandes americanos, como ni siquiera para decir, no, nunca han estado. O sea, sí, sí hemos estado en programas grandes. Y esto me pareció raro. O sea, es tan raro al punto en que les voy a mostrar, cuando salimos, muchos cantantes hablamos entre sí. Y uno de estos dijo, yo pasé. Estos dos cantantes con los que habíamos estado conversando antes, no estaban en el grupo de los 30 personas, las últimas que nos mandaron básicamente al nuevo juez. Este chico dijo, oye, mira, pasé. Y yo, ah, qué genial. Él era en el grupo de las tres de la tarde. Irene y yo éramos cuatro. Entonces dijeron, genial. Dijo, quiero, acá está mi papelito. Irene y yo ya lo estábamos siguiendo a varias personas que hemos estado conversando durante esas cinco largas horas que nos estuvieron esperando. Entonces habíamos agregado a varios. Se nos ocurrió ver qué tipo de voz tenía, porque quizás la audición que hemos hecho no somos lo que ellos buscan. Y además que nadie había cantado dentro de ese pequeño salón. Entonces no sabíamos realmente a qué voces estábamos escuchando. Nadie cantó entre sí, no podíamos escucharlos. Entonces queríamos saber qué voces eran lo que realmente estaban buscando y quizás nosotros no podríamos jamás llenar ese espacio. Entonces cuando vimos cuáles son las voces que realmente querían y las voces que no pasaron. Les vamos a dejar aquí las voces que no pasaron. Es que no te gustó, que no te gustó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Parecía que me habían puesto algo con rabia, algo así! Le habían puesto morfina, pero Andrea estaba... Que se moría de sueño, porque eran las 2 de la mañana Pero yo seguía con dolor El dolor era igual de fuerte Solamente que ahora con sueño ¡Ahhh! Y el rodito... Ya los vómitos eran demasiados Andrea vómitó 14 veces Y más o menos como las 4 de la mañana Gracias a Dios Santísimo De todas las pruebas que me hicieron Hicieron prueba de orina, prueba de sangre City scan, tomografía, radiografía Todas las fías Ecografía, todo Todas las fías Llegó el resultado Tenía una piedra que estaba atorada En el uretre Así se llama el... Uretra Uretra Es una especie de filamento muy delgadito En el que pasa del riñón A la vejiga Este pequeño conducto Había una piedra atorada Y eso, mientras que iba bajando Iba desgarrando Y ese era el dolor que yo sentía Y esa piedra de mierda Tiene cachos Entonces Parece un conejo, ¿sí o no? Esa piedra es un conejo Tiene dos cachos Tiene estas huevadas Y mientras que iba bajando Iba desgarrando todos los conductos Entonces cuando salió Pues salió ensangrentada Ay no, un chalo Viene la doctora y dice Ya tengo los resultados de los exámenes ¡Campaz, feliz, ah! Para eso Andrea estaba zombie Tiene una pequeñita, 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 pequeñita piedra Que está bajando hacia la uretra Y yo Oh, entonces Tiene cálculo Tiene un cálculo renal Le vamos a poner muchísimo suero Para que pueda liberarla en la orina Va a tener que esperar a cabo unas dos horas Más o menos Hasta que el suero termine de pasar Y esperemos que la bote hoy ¡Y no! ¡No la bote ese día! De hecho me quedé agonizado De dolor unas tres horas más Y a partir de las seis de la mañana Por fin Recién a las seis de la mañana O cinco de la mañana Se ve este video Estuvimos regresando más o menos a esa hora Y Andrea se quedó dormida Casi inmediatamente en la cama Para esto En el hospital Nuestro querido enfermero David David Te amo, David Yo no sé cómo No sé cómo Agradecerte todo lo que has tenido que soportar de esta fe Déjame Estaba con mucho dolor Yo me porté bien con el David Sí, yo sé Me vio calata Mientras que le estaba poniendo la intravenosa La chinita le dijo ¡Tú anima! Me dijo Es que no me encontraba la vena Porque son mendigadas Es el único flaco que tengo Eso y los dientes Y las pestañas Pero lo demás Todo en mí es gordo Excepto las venas Entonces cuando estaban Tratando de agarrar la vena No la agarraban Y justo le chuntaron Y salió Pero con una caricatura Un chorro de sangre Y pues se ensucian bastantes lados La verdad Entonces la enfermera dijo ¡SUNIMA! ¡SUNIMA! Y yo ¿Qué me dijo? Mi esposo Es mi tachino Entonces cuando escuché Te mandó la madre Y yo ¡SUNIMA! ¡SUNIMA! David le puso una mantita Calientita Calentadita Para ella Era chino Era chinito No era coreano Era asiático El hombre era coreano David era asiático ¡COREANO! Entonces él le pone a Andrea La sabanita Bueno, la colchita Le pone a Andrea Y en ese momento Yo la estoy mirando Y digo ¡Gracias! Y cuando me estoy enfocando a Andrea Siento que alguien Me pone la sabanita A mi tambien Y volteo Y lo veo en la vida Así Y yo ¡Me sentí en un drama coreano! Es lo unico bueno Que podemos sacar De ese dia Porque la verdad Es que Yo estaba Yo estaba En un mar de lagrimas Nada caotico Yo estaba Mi corazón Estaba Mi hermano Pero en si Fueron muy lindos Muy buena gente Excepto la Zuni Mappi Excepto la Zuni Mappi Ok, regresamos a la casa Se quedó dormida Inmediatamente Al ratito Que no sé Se levanta Andrea Como a las 7 Por 7 o 8 No me acuerdo Si te levantaste Así te levantaste Caminando así Media lentita Pero Andrea Se iba al baño Cada creo que Dos horas Se iba al baño Cada dos horas No me acuerdo O cada hora He estado drogada Durante dos días Me dieron un montón De pastillas Que no las quise tomar ya Mi amigo Que también sufre De lo mismo De piedras De cálculos renales Morfina Y nos dio Chancapiedra Que es una pastilla Para botar Los cálculos renales Y se la dio Y Andrea Al día siguiente Soltó la piedra Y Andrea Habrás escuchado El sonido más alegre De la vida ¡Chicas! Así fue ¡Chicas! ¡Salió! Y yo así ¡It's out! Y yo digo ¿Estás bien? Andrea me dijo No puedo creerlo Ya no me dueño Digo Pero Espérate Decía O sea El alivio es inmediato Porque ya no tienes Una bendita puta piedra No pero El riñón Te sigue molestando Y sigues sintiendo El cansancio Porque básicamente Para recuperarte Necesitas descansar Y como yo no había descansado Durante dos o tres días Viajar Ir Estar ahí parada O sea La verdad es que Fue unos días muy pesados Mi cuerpo estaba Duérmete Duérmete Entonces Todo un día Me la pasé Y Andrea se me dio la piscina Yo estaba destruida O sea No metí contigo Después ya ¿Cuánto tiempo Duró en la piscina? Media hora Y ahí Ya Por eso Estaba muy preocupado Por mi hijo Mira ya que estuviste Un día de miércoles Y ya que salió la piedra Ya salió la piedra Ya te sientes mejor Andrea Sí ya puedo caminar Ya no me siento mal O sea Ya puedo hacer cosas Todavía me siento un poco malita Como cansadita Pero ya no es el dolor de siempre Digo Vamos a hacer cosas Para que te sientas bien Después de esa audición De mierda Y yo ¿En serio? Chicas Yo sé que están un poco Tristes Tristes Cansadas También por lo del hospital Pero Andrea Ya se siente mejor Así que les he comprado Entradas a Disney Entonces Andrea Estamos Voy con mi piedra Así que Andrea Llevó su piedra A Disney A Disneyland Ya que está Esa piedra va a empezar A ir al colegio Muy pronto También va Lo voy a incentivar A que sea en el mundo En el entretenimiento Y cuando sea un adolescente Lo voy a poner En la lucha libre Para que ya Más tarde sea La roca La roca Ahora se ve así Pero más adelante Se verá así La roca Déjame Déjame Yo sé que ustedes Estarán diciendo Pero ¿Por qué están hablando Tantas rocas juntas? Porque lamentablemente Ha sido casi traumatizante El viaje que hemos tenido Todo en una sola semana Llegando Este Tener que acomodar Toda la casa Porque mi esposo Se quedó una semana sola Y la casa Se ha hecho una porquería Yo llegué Y esto Dios mío A acomodar Mi hija No Y también porque Tuvimos que dejar A la perlita Con una persona Que la cuida Y le dijimos Por favor Al esposo De ella Por favor Entrega al perrito A la cuidadora Y él dijo Sí ¿Qué crees? Si yo te digo Por favor Le puedes entregar El perrito A la cuidadora ¿Qué crees Que va a hacer Una persona? Va a agarrar al perrito Llevar sus cositas Y las cositas del perrito ¿No? Las cositas del perrito No me imaginé Que teníamos que también Explicarle Por favor Te darles la comida El platito No pensé Tan solo Le dejó el perro No hizo nada más No le entregó La correa Tampoco La correa Sus perros No le entregó nada Ni siquiera la comida Ni el bol Ni la mantita Ni la camita Ni nada Y la perlita regresó ¿Y las cosas? ¿Cuáles cosas? Mi esposo no te dio nada No Y el David En el carro Yo me tuve que regresar En avión Todo estaba bien Hasta que Me di cuenta Por qué aerolínea Me estaba regresando Frontier Frontier De verdad No es que quieras Darle mala fama A Frontier Puede ser una muy buena Aerolínea Lo único Raro Es que te cobran Para hacer check-in Y me decían Pero es fácil Solo tienes que Bajar la aplicación Y no te cobran El 25 dólares De check-in Ah ya Y no podía bajar La aplicación Porque me había olvidado Mi clave de Apple Por lo tanto Irene estuvo Que ir resignada Y yo me había dicho No, no Está bien Yo no pienso pagar Los 25 dólares Yo puedo bajar la aplicación Es un robo Es un robo Dije No, es 25 dólares Para hacer check-in Para que me den mi Un robo Un robo Digna Yo siempre digna Me voy así Y como me decían Yo forgot your password Te olvidaste tu password No te preocupes Tu contraseña Se puede volver a hacer Después de una hora Y yo En una hora Tengo que estar abordada En el avión Yo debo estar volando Entonces ya me veías A mí patéticamente Yendo al mismo kiosco Que les había dicho Que no iba a pagar Los 25 dólares Un robo Señorita Deme por favor El check-in Ah Pero son 25 dólares Ya lo sé Le entrego mi Tiene esta aplicación De Frontier No, no la tengo Mi teléfono se bloqueó ¿Segura? Porque lo puedes hacer Gratis por ahí Sí, ya lo sé Pero no tengo 25 dólares Tiene su tarjeta Y lo que tiene El único asiento disponible Es la salida de emergencia Y yo Aquí tiene Gracias Y yo resignada Me estaba yendo Y decía El dinero Mi desayuno Se fue En el check-in Bro En el aeropuerto Está más caro De lo que yo creía ¿Sabes cuánto Me salió un batido? 14 dólares 14 14 dólares Y en el viajo Yo la recogí Anyway La cuestión es que llego Y mira ¿Cuál habrá sido mi cara? Voy a imitar mi cara Ni siquiera voy a ver acá Pero tú vas a hacer La hermosa Estoy entrando al avión Salgo Y salgo por internacional Entonces Andrea Tuvo que darse toda la vuelta Pero mi hermosa lo hizo Y cuando estoy llegando Andrea me dice ¿Quieres un café? Porque he tenido una mañana horrible Y yo Lo sé Llego a la cafetería Y mi café preferido No está Era como El colmo El colmo Y estaba ¿Qué bien? ¿Me puedo volver a dormir? Levantarme mañana Porque este no es mi día Este no es mi día Ha sido O sea Tra 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 Colmo la perlita Con diarrea Porque como Debbie La llevó A la casa De esta chica Sin comida La chica le dio La comida de humano La perlita De una diarrea Maldita Entonces Apenas llegué Tuvo que bañarla Entonces dije Ya ¿Saben qué? Ya No quiero hacer nada Perlita era una máquina De cacas Ay no Resumen Un resumen De nuestra pequeña Odisea Yo sé que la gente dirá Pero no es mucho Yo sé A usted esta vez No le pasó Pero a mí Y Andrea Me pareció Horrible El peor viaje Que hemos tenido Lo único que lo salvó Fue Juan Carlos Y Disney Juan Carlos Su hija Y David Con Disney Y con Abby Muchas gracias A nuestros amigos Que nos mantuvieron arriba Porque la verdad Si solamente hubiéramos Viajado para esa verga Y justo me pasara O sea Hubiera sido deprimente Pero gracias a Dios Mi esposo Abby Y de Juan Carlos Este El tío Lippi Nos salvaron El viaje Y a ustedes Que gracias a toda La buena onda Pues nos alegran el día Pero de verdad Que semana de mierda Y ese ha sido El video blog De esta semana Espero que te hayas alegrado Y si te gustan Las tacitas de nosotras Las puedes conseguir ¿En dónde? En su puta No me dios Recuerda tomar agua Así que toma Tu agüita En tu tacita De déjame Para que no te pase Lo que a mi Es cierto Recuerda tomar agua Todos los días No seas como ella Y toma Y recuerda tomar agua Todos los días No seas como ella Así que te recomiendo Que lo tomes En tu tacita de déjame Puedes encontrarla aquí En el link En los comentarios también Y hay personas Que seguro Se están preguntando ¿Es por la manga? ¿Es por la manga? No, de hecho Mi mamá también sufre De piedritas Este Es hereditario Y piedritas En el riñón Y yo ya me había estado Quejando De un pequeño dolor Que me tenía Bastante incómoda Desde antes De la operación Entonces porque Es una piedritas No se formen En unos días No se formen Mesecitos Eso tiene tiempo De estar formándose Que haya salido Justo ahora Después de De la audición De la audición Ha sido una coincidencia No es que Ay no La audición La poso de mal humor Y se le sale una piedra No Tiene años Formándose eso Y yo siempre He pecado De no tomar agua De hecho Un día me recogieron Del trabajo Porque estaba tan deshidratada Que casi Perdí el conocimiento Bueno chicos Nos despedimos Espero que esto Haya sido un Se rían de nuestra desgracia Ese día Ríanse de nuestra desgracia Porque es lo único En lo que nos queda Acerca de esto Y si les gusta este video Y desean Seguir acompañándonos En estas aventuras Pues Te sugiero Que te suscribas Porque siempre Colgamos videos De nuestras tonterías No sé si has visto Este video ¿No lo has visto? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es gratis! Bueno chicos Nos despedimos Los amamos Y en nuestra página De Patreon Colocaremos toda la información Y fotos que podemos colocar Que no podemos colocar En este lugar Si quieren saber Las pruebitas Aquí se las dejamos En la página de Patreon Los amamos Y ¿Dónde están los chismositos Del canal? Recuerda que los viernes Soltamos Todos los chismes intensos Estás muy conveniente ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Es gratis! ¡Adiós!